¿Qué pasa cuando existe un contenido que de alguna manera ataca a una personalidad? No solamente a Leonidas Issa, ya para poner con nombre de pedido lo que pasó el día domingo, sino a cualquier persona y con este tipo de acciones. Justo, perdón, disculpa, pero antes de ir con la siguiente entrevista, lo que sí aclarar también, los ingresos de estos medios incautados son ingresos mixtos, porque también hay auspiciantes privados y acá no hay que establecer que si tienen ingresos públicos no pueden o no podrían vulnerar derechos y si son privados, pues ahí sí pueden. Pues no, amigos y amigas, de hecho, la responsabilidad de muchas marcas en estos días sobre lo ocurrido se ha puesto en duda, en tela de duda, cómo existen auspiciantes o empresas, compañías, marcas que están auspiciando contenidos que pueden caer en términos de discriminación, de racismo y de odio. Eso nada más para también aclarar, en TC Televisión tiene este tipo de ingresos privados y también ingresos públicos. Entonces, no sé, si es que ya estamos listos, listas con la siguiente entrevista, vamos a conversar y le pedimos que pueda prender su cámara a Verónica Yukilema, ella abogada, ya hemos conversado en otras ocasiones con Verónica, te agradecemos, incluso hemos publicado y lo recordábamos ayer, tuvimos un escrito de Verónica Yukilema cuando hace algún tiempo, porque habría que tratar este tema de que no es una casualidad, lo que ocurrió este fin de semana no fue un, no sé, un error... Un discurso aislado, no, no, se viene dando ya. Se viene dando, Verónica publicó una carta justo cuando se emitieron calificativos, peyorativos, insultos en tiempo del 2019, en octubre del 2019, contra los pueblos y nacionalidades indígenas. Muy buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por esta invitación a compartir y abordar nuevamente este tema que creo que necesita y merece ser debatido y puesto también en el imaginario de las personas otras narrativas, otras perspectivas que realmente nos permitan ir avanzando, y no ir para atrás como la mayoría, digamos, una parte de la sociedad está pretendiendo. Pero preguntarte, ¿por qué lo visto el día domingo estaría, digamos, recayendo en el racismo, en la estigmatización y en la discriminación? ¿Qué pasa? Pienso que primero debemos comprender qué es el racismo, ¿no? Y lo digo eso porque, bueno, durante este tiempo he escuchado muchísimos comentarios, no solamente a raíz de lo que sucedió en el programa La Posta el domingo, sino que tendemos a banalizar, ¿no? Y tendemos a banalizar lo que es realmente el racismo. Y tenemos que entender que el racismo, ¿no? Es un, primero, es parte de un sistema histórico, ¿no? Y es un problema estructural, ¿no? Que ha venido, que apareció, ¿no? Para inferiorizar a las otras culturas que no respondían a los cánones de modernidad, a los cánones de lo que está bien, a los cánones de lo que es correcto, a los cánones de la razón occidental. El racismo aparece en ese contexto, ¿no? Aparece justamente cuando los pueblos colonizadores ingresan, ¿no? A conquistar otros pueblos. Y la única forma que tienen para someter a los pueblos originarios es a través de esta inferiorización, de este proceso sistemático, ¿no? De inferiorización a los pueblos originales. Entonces, a partir de eso, debemos entender que el racismo no es una cuestión de ahora, es una cuestión que ha venido desde muchos siglos atrás y que se perpetuó, ¿no? Con la instauración de la Estado-Nación, en este caso, en 1830, en el caso de Ecuador. ¿Y por qué digo se instauró? Porque, como bien sabemos, ¿no? En la Constitución de 1830, los pueblos indígenas fueron también tomados como objetos, ¿no? Y uno de los articulados justamente de la Constitución menciona que nosotros debemos tener curadores, y curadores, digamos, en este caso eran los curas y los párrocos, que tutelen nuestro bienestar. Entonces, creo que partiendo de esa idea de lo que es el colonialismo, ni siquiera solo el racismo, creo que el racismo es una de las formas más explícitas de manifestarse, ¿no? A través del racismo. Creo que eso es fundamental para entender por qué es tan grave lo que ocurrió el día domingo. ¿Por qué es tan grave que haya habido el uso tan simbólico de una mesa donde se colocaban dardos? ¿Por qué es tan importante, digamos, ese uso y esa creación de imaginarios, a través de la utilización de un acrónimo, y un acrónico, perdón, con una palabra que realmente no es una cuestión aislada, no es una cuestión sin pensar, ¿no? Es una cuestión sumamente calculada, ¿no? Que está dando un mensaje a la sociedad, y ahí el uso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen un papel fundamental, y han tenido a lo largo de la historia un papel fundamental para la creación de estos imaginarios, para la creación de las narrativas que van sosteniéndose dentro de las sociedades, y ahí estamos, ¿no? O sea, tanto los medios de comunicación como el sistema educativo, las políticas públicas, son responsables también, ¿no? De esta... De cimentar, en este caso, la discriminación, el racismo dentro de nuestras sociedades, y por eso la gravedad de lo que aconteció el día domingo. No es una cuestión personal, eso también creo que es fundamental mencionarlo, no es una acusación a una persona, no. Es una acusación a los pueblos y nacionalidades, es una estigmatización, es la creación de un imaginario, ¿no? Bajo esos epítetos, ¿no? De en contra de los pueblos originales, en contra de los pueblos, y no solamente sino en contra de estos pueblos que se levantan y dicen, aquí estamos con propuestas, aquí estamos con pensamiento, y no solamente para seguir los patrones de las otras sociedades, sino venimos y queremos proponer algo. Entonces, esa es la gravedad, digamos, de lo que aconteció en un medio de comunicación público, aun cuando haya sido con los suficientes privados. Todos tenemos bajo... Vivimos bajo el paraguas de la Constitución, todos y todas vivimos bajo el paraguas, ¿no? De lo que es los tratados internacionales, y no se puede permitir de ninguna, en ningún caso, de ninguna manera, ni por broma, inclusive, este tipo de manifestaciones racistas, porque realmente es racismo, ¿no? Este tipo de expresiones discriminatorias en contra de los pueblos y nacionalidades originarias de este país. Ahora bien, lo que ocurrió este domingo en Televisión Nacional, que no es un dato menor que ocurra en Televisión Nacional, ¿por qué? A ver, el Estado, el gobierno ecuatoriano administra el espectro radioeléctrico, genera concesiones de las frecuencias para que puedan usar tanto medios privados, comunitarios y medios públicos, y puedan llegar a poblaciones, y justo se ha hablado en estas últimas horas que este canal tiene llegada una amplitud hacia el territorio ecuatoriano, hacia varias comunidades. Yo no sé cómo se sentirían muchas comunidades campesinas e indígenas al ver este programa, al ver a un referente, a una imagen de un otro, pero de un otro igual, de un otro diverso, pero igual a esa persona, no sé, un niño, una niña, una joven, viendo este programa en la noche, pero se devela algo que está, para mí, incorporado, así lo pienso, está incorporado, en el discurso político con operadores políticos en la comunicación. O sea, aquí no hay vueltas que dar. Lo que ocurre este domingo no es casual, y de hecho, si es que vemos, muchos de los programas de este medio de comunicación tienen este tipo de calificativos y esta forma de operar, de utilizar, de denigrar en el imaginario público la figura del campesino o del indígena como un monstruo contradictor, pero en estos términos, no contradictor político, estableciendo como en términos de igualdad. La contradicción política está bien, pero la contradicción política denostando a una persona, a un sujeto, y este sujeto es una representación colectiva, ¿qué pasa con esto? Yo creo que es sistemático, porque se devala el domingo en Televisión Nacional una forma de operar política. Está incorporado en el discurso político, pero ¿qué pasa con esto? Yo creo que ese justamente, Jorge, es el gran problema, ¿no? El gran problema de, digamos, de este tipo de debates en el que entramos, ¿no? Es que se pretende, ¿no?, siempre polarizar los discursos, ¿no? O sea, por un lado, ya hemos visto entre ayer y hoy esa polarización que ha venido de lado y lado. Sin embargo, creo que para mí el problema más grave es la falta de conciencia de parte de las personas que fomentan este tipo de manifestaciones racistas y discriminatorias. O sea, ya hemos visto que, por ejemplo, el señor Vivanco ha dado entrevistas y ha manifestado que es una cosa menor, que se les fue la mano. Ha manifestado que es absurdo, ¿no?, que las, que en este caso Leonidas dice que ha sido como el aludido, pueda interponer una acción legal, por ejemplo. Entonces, con esa banalización de sus acciones, o sea, con esa falta de autocrítica y con esa falta de conciencia, y no solo esa falta de conocimiento de la historia, ¿no?, de dimensionar cuáles fueron realmente el alcance que tuvieron su programa, o sea, ese realmente es el problema, ¿no?, y por eso ese es el problema estructural que nuestro país todavía no comprende y no tiene la más mínima voluntad y creo que en este gobierno muchísimo menos, a pesar de toda esta campaña del Ecuador del encuentro y toda esta cuestión, yo creo que no hay la más mínima intención de remover esos pilares estructurales en el que se sustente el Estado ecuatoriano que es el colonialismo, que es el pensamiento colonial, es la idea de superioridad de una cultura por sobre las demás y eso es lo que se activa, ¿verdad?, cuando tenemos una voz propia, cuando venimos y decimos lo que creemos, lo que pensamos, lo que buscamos como parte de un proyecto de país también, existe todo eso cuando nos vemos como actores políticos, sociales, cuando nos vemos como sujetos históricos y políticos, entonces ocurren este tipo de manifestaciones que si bien es cierto, digamos, son como, es la forma más fácil, digamos, entre comillas, de tachar, de eliminar el protagonismo del movimiento indígena, sin embargo, creo que aparte de ser fácil, creo que es el camino más erróneo, es el camino que realmente que por lo menos desde los pueblos y nacionalidades originarios condenamos ese tipo de manifestaciones porque no nos permite avanzar como sociedad, porque seguiremos si es que continuamos reproduciendo y banalizando nuestros criterios y pensando que es libertad de expresión, creo que eso es otro de los puntos importantes, pensamos que esto es parte de nuestra libertad y ya digamos a nivel sociológico, a nivel jurídico también hemos visto que no es, que una opinión no puede no ir en contra de los derechos fundamentales de las personas y en este caso de los colectivos, o sea, eso de ninguna manera puede ser considerado una opinión, el racismo que se fomenta está en contra no solamente de la memoria histórica de los pueblos originarios y de la historia del Ecuador sino está en contra de los propios tratados internacionales, de lo que dice la Constitución y por eso mismo es importantísimo no pasar por alto este tipo de manifestaciones que como al inicio lo comentaban ustedes no es la primera vez, no es la primera vez y realmente es desgastante para quienes digamos vivimos en cuerpo, espíritu y mente este tipo de acciones racistas es sumamente desgastante tener que volver a lidiar con estas cuestiones cuando tenemos otras prioridades también que trabajar, que luchar, sin embargo no podemos pasar por alto y tenemos que también decir basta, basta de racismo, basta de fomentar el odio entre los y las ecuatorianas porque eso es lo que buscan y lamentablemente digamos como digo esta polarización que se da por lo menos del lado de los pueblos de nacionalidades que han tenido manifestaciones por ejemplo de denunciar la página creo que son manifestaciones legítimas siempre y cuando sea claro en ese marco del respeto de los derechos humanos también, sin embargo son legítimas porque estamos cansados realmente no es la lo de la posta no es la primera vez pero las manifestaciones racistas y discriminatorias tampoco es que han sido esporádicas no han sido sistemáticas durante estos 500 años entonces realmente necesitamos y como gobierno nacional debería poner cartas en el asunto a través de las instituciones pertinentes para crear políticas públicas que nos permitan ir más allá ¿no es cierto? de estas manifestaciones que no nos permiten avanzar como país que no nos permiten construir el estado plurinacional e intercultural que es uno de los mandatos constitucionales Justamente Verónica quería yo preguntarte tu visión jurídica ahorita el país está en una nueva debate público acerca de la comunicación veníamos de una ley de una constitución que garantiza los derechos de la comunicación y ahora se está hablando de la autorregulación de los medios en tu opinión justamente jurídica estamos preparados para este tema verdadera autorregulación No, definitivamente no yo creo que con esta muestra que por lo menos digamos en esta cuestión más específica del pensamiento colonial de esta reproducción y de esta irresponsabilidad que tienen los y las comunicadoras dentro de los medios de comunicación definitivamente no no estamos en esa capacidad de autorregularnos así como no existe una mano invisible que vaya haciendo que la intuición de las personas se guíen en una dirección que respete los derechos humanos que respete los derechos colectivos que respete la filosofía de los pueblos que tienen otras formas de manifestarse definitivamente creo que nuestro país no está preparado para eso y por eso sí creo y apuesto a que es importante una normativa que si bien es cierto no soluciona en el corto plazo los problemas estructurales tales como este el del colonialismo sí es necesario que nos permita controlar regular y nos permita ir encajando un poco más desde la legalidad lamentablemente somos un país que a pesar de que digamos no conseguimos saber cómo mismo funciona la legalidad se maneja así si es necesario tener estos instrumentos que permitan que las personas y los medios de comunicación en este caso también tengan marcos mínimos de respeto para en este caso los pueblos y nacionalidades originarias y para la población en general entonces realmente con este tipo de ejemplos definitivamente no no estamos preparados para una autorregulación y creo que ni ahora ni antes y ahora digamos ya vemos claramente cómo este sano juicio esta discrecionalidad también lamentablemente hemos vivido tantos años de colonialismo hemos vivido tantos años bajo esta lógica capitalista neoliberal que realmente no creo que necesitamos otros años más y quizá otros siglos más para comprender que vivimos en una sociedad diversa acá hay un tema que quisiéramos abordar se ha hablado en las últimas horas sobre una demanda penal que podría interponer el actual presidente de la CONAE de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador cabe una demanda penal en este caso pero sobre todo también pasar este caso el derecho penal es la solución establecer esto en términos judiciales dar seguimiento como porque podría darse la vuelta a la tortida finalmente también como comenzar a judicializar este tema a pesar de que es el derecho de la persona que ha sido agredida que desde desde tu visión Vero como como estamos con esto de la demanda penal Bueno primero como tú mismo mencionas yo creo que es un un mecanismo legítimo que los pueblos y nacionalidades y en este caso específicamente Leonidas Issa tiene para de alguna manera encontrar una respuesta dentro del sistema judicial ecuatoriano en relación a esta vulneración de derechos primero partimos de que existe una vulneración de derechos o sea definitivamente existe a nivel jurídico existe una vulneración de derechos que no es una cosa menor y existen estos mecanismos para accionar legítimos yo creo además de legales legítimos que en este caso las personas de forma particular o los colectivos también podríamos interponer ahora como lo había mencionado anteriormente una una acción jurídica una acción legal lamentablemente no sana no subsana el problema estructural también creo que igual que una ley no subsana el interponer una acción penal en este caso bueno porque el sistema punitivo también es una de las cuestiones que desde el tema de derechos humanos y el tema incluso del ejercicio de los derechos colectivos es bastante cuestionable ¿no? o sea ¿cuál es la sanción frente a esto? pero digamos en mi criterio es legítimo yo pensaría en algunas otras estrategias a nivel quizá constitucional que nos permita realmente quizá ir por la vía de las reparaciones ¿no? que creo que es una cuestión mucho más simbólica y mucho más quizá mucho más profunda incluso para resolver este tipo resolver bueno digamos de alguna manera ir resolviendo este tipo de acciones discriminatorias pensaría más por ese lado sin embargo creo que también los pueblos y nacionalidades estamos como lo había manifestado cansados ¿no? estamos cansados de este tipo de manifestaciones que son sistemáticas que realmente nos nos desgastan y aunque entrando en un proceso un proceso legal obviamente sería un mayor desgaste sin embargo considero que como digo lo digo esto solamente para dar a conocer que es legítimo ¿no? que es legítimo esta rabia colectiva que es legítima esta indignación colectiva que tenemos y que se ha mostrado mucho en redes sociales y que de ninguna manera podemos como tú dices ¿no? obviamente lo que va a ocurrir es este como que se diera a la tortilla ¿no? entonces el que era victimario va a volverse la víctima que es lo que un poco ya se está nuevamente dando dentro de las redes sociales ¿no? con algunos tweets que ya el señor Iván ha lanzado ¿no? entonces creo que sí es una cuestión a digamos analizar profundamente para saber si las vías jurídicas penales en este caso son las ideales en función de ir subsanando estas heridas coloniales que generalmente llamamos dentro de la sociología las heridas coloniales que nos atraviesan a todos y todas entonces pienso que sí que tendríamos que analizar con mucha tranquilidad con mucha sabiduría también cuál es el camino a seguir y para qué lo vamos a accionar De mi parte la última pregunta que sí tiene que ver con el accionar en el discurso político actual y me quiero referir directamente al escenario que se establece luego de octubre del 2019 ¿sí? porque en estos momentos lo que vemos es que la actoría del movimiento indígena de los pueblos y nacionalidades indígenas sobre la capacidad de movilización sobre la incidencia en la opinión pública y sobre su disputa en la agenda política se mantiene desde antes de octubre del 2019 pero se evidencia en octubre del 2019 y acá hay términos que en algunos medios de comunicación algunos periodistos y periodistas han establecido como terrorismo las vinculas la movilización social algunos hechos vandálicos que deben tener un seguimiento judicial un debido proceso pero que no son parte de esta exigencia básicamente de la movilización social y de la convocatoria de las comunidades de pueblos y nacionalidades y aún ahora se ratifica sin tener pruebas estos términos de terrorismo de vandalismo de destrozo del bien patrimonial de la incursión hacia las ciudades la ciudad como dije en este programa no tan franciscana de la ciudad de Quito para poder irrumpir hacia el espacio entonces como se le está viendo al otro y como se está construyendo este discurso político del terrorista del incluso de la persona extranjera del campesino del indígena porque nuevamente insisto esto solo es la punta de lanza de la operación política en la implementación de un discurso de ese otro y de esa otra que es un contradictor político y que el campo de disputa de la política está ahí es evidente ahí tienen hay un tema de fuerzas políticas y que se evidencia con lo que pasó este domingo ¿qué va a pasar con esto? ¿se va a seguir sosteniendo este discurso del terrorista? Yo pienso que bueno el accionar del Estado con este pensamiento dominante de la cultura dominante a lo largo de estos casi 200 años de República los mecanismos de deslegitimación hacia los pueblos y nacionalidades han sido muy similares y muy sistemáticos también ¿no? Entonces leyendo un poco de historia hemos encontrado que en los años cuando habían las grandes revoluciones ¿no? lideradas por nuestros sabios y sabias los medios de comunicación y digamos han tenido un papel fundamental en esta creación como decíamos y que hasta ahora es así ¿no? de estos imaginarios de los enemigos interiores como se menciona ¿no? han tenido un papel fundamental ¿no? en esta creación de los imaginarios de los enemigos y esto no ha sido ahora como les digo ha sido desde hace mucho tiempo el uso de la palabra terrorista el uso de la palabra vandálico incluso el uso de la palabra anarquista que en este momento ¿no? uno de los uno de las de las palabras que llena este acrónimo es justamente esta este esta palabra ¿no? creo que ha sido así el el discurso de parte de la cultura dominante de las élites en concreto ha sido bastante similar ¿no? de desprestigio continuo a través de estas de estas expresiones entonces creo que lo que ocurrió en octubre del 2019 es nuevamente una remetida en contra de estas formas legítimas de decir no estamos de acuerdo de decir nosotros queremos un país diferente de decir las clases populares estamos aquí los pueblos originarios estamos aquí con otras formas de ver el estado con otras formas de de construirnos como sociedad entonces creo que en octubre del 2019 el fundamento real de lo que ocurrió en esa fecha fue la acumulación de toda la indignación de la población liderado ¿no? liderado por el movimiento indígena y también por las clases trabajadoras creo que eso es muy 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 importante también mencionar ¿no? ha habido una diversidad de actores que se agruparon que incluso yo siento que después de muchos años de persecución muchos años de desorganización de los de los movimientos sociales octubre del 2019 consolida todos estos actores políticos sociales que estaban cansados que estábamos cansados de todas estas políticas de neoliberalización de liberalización que han venido ocurriendo porque estaban en contra de la mayoría de la población ecuatoriana ahora las medidas de hecho que nosotros hemos tomado como movimiento indígena también han sido muy similares la paralización ¿no? incluso en los años 90 una de las digamos de las manifestaciones más importantes y que se han elogiado a nivel histórico no solamente aquí en Ecuador sino en América Latina y fuera de América Latina también es el hecho de las tomas simbólicas de los espacios de poder y eso es lo que octubre del 2019 también representó y ahora que hayan ocurrido hechos digamos que van más allá de las posibilidades de control de los de los de los que en ese momento lideraron ¿no? el gran levantamiento y paro nacional creo que eso se tiene que en este caso además de las de las cortes de las cortes de justicia también se tiene que considerar que hay un escenario social y político a considerar ¿no? y en función de eso encontrar responsabilidades encontrar también no solamente digamos distractores para deslegitimar la fuerza que ha tomado y que tiene el movimiento indígena hoy por hoy el movimiento indígena y así ha sido ¿no? ha tenido sus altos sus bajos el movimiento indígena es uno de los actores políticos y sociales más importantes de este país y es por eso ¿no? como tú decías Jorge también coincido plenamente es por eso este desprestigio es por eso esta persecución es por eso esta estigmatización es por eso la creación de este imaginario como el terrorista el vándalo ¿no? es por eso que ahora se usa incluso ¿no? esta teoría que también son teorías ¿no? del se me fue del anarquismo como algo negativo ¿no? es por eso que se habla ya incluso en el propio programa se habla de guerrilleros ¿no? pero claro se habla de guerrilleros en ese contexto pero tampoco digamos por otro lado ahí digo ¿no? es muy importante siempre entender de forma global las cosas que suceden en nuestro país ¿no? porque a la par de que se menciona de guerrillero a Leonidas Diza ¿no? existen fotos que están circulando también por redes sociales de un curso que hizo Cintia Viteri ¿no? toda vestida de militar practicando tibos ¿no? y cuál es la condena a ese tipo de prácticas ¿no? cuál es esa condena a ese libre albedrío que ella tiene para hacer lo que quiere ¿no? para practicar de forma de forma libre y además respaldada y ovacionada por la gente ¿no? cuál es ese privilegio que ellos tienen ¿no? y yo no digo que estaría bien que nosotros lo hagamos no, no, no sino es la condena direccionada que existe ¿no? a los pueblos y nacionalidades porque simplemente nosotros sí nos ponemos en contra del status quo ecuatoriano nosotros sí nos ponemos en a cuestionar lo que se tiene que cuestionar ¿por qué? porque seguimos siendo empobrecidos porque seguimos siendo los pueblos y nacionalidades seguimos siendo la última rueda del coche lo seguimos siendo seguimos teniendo los niveles mayores de analfabetismo los niveles mayores de malnutrición y es una responsabilidad del Estado nosotros hemos asumido una responsabilidad desde las autonomías desde esta consideración histórica ¿no? de valernos de salir adelante lo hemos hecho pero ¿y dónde está la responsabilidad del Estado? y nosotros como decía en octubre del 2019 también dentro de los discursos del levantamiento indígena nosotros sustentamos el campo sustenta la ciudad el campesino que ahora digamos que se usó como insulto ¿no? en este programa La Posta es el campesino y la campesina la que sostiene este país entonces ¿cómo digamos ¿no? cómo los discursos simplemente y ahí vemos el direccionamiento y esta persecución constante que se tiene a quien piensa diferente y ahí necesitamos la democracia ahí necesitamos realmente que se respete este gran de la república ¿no? de ser democráticos entonces creo que definitivamente es un debate bien profundo como dices es una cuestión simplemente de decir como bueno esto es racismo sino que hay un hay un trasfondo bastante fuerte también importantes los aportes en esta conversación en esta entrevista no deberían de darse finalmente solo cuando ocurre este tipo de sucesos que sea una constante que nos exija a los y las ecuatorianas a ser mejores ¿no? a mirar al otro y a la otra en su diferencia en las desigualdades que existen y en la búsqueda también de equidad te agradecemos Verónica por tu participación sabemos que de esto incluso hay escritos también como el pensamiento a partir de lo jurídico de lo constitucional está ahí presente es finalmente también una disputa una disputa de construcción de pensamiento y de sentidos y pues nada agradecerte por tu participación Yupay Chani también a ustedes Jorge y Berito por este espacio que creo que son fundamentales para seguir como decía al inicio creando otras narrativas que nos permitan ir construyendo este país diverso y plural ¡Gracias! Gracias por ver el video.